Bueno, a mi querida Fundación Zaday, de la que soy parte y en la que construyo y contribuyo a construir cada día, que siga teniendo esta coherencia, esta solidaridad y este amor por las buenas políticas. Germinar lo que venimos produciendo y yo creo que la continuidad de esta energía es la llegada al horizonte buscado. Que nunca se determine, que siempre haya gente con voluntad de trabajar por el otro y que siempre se conserve ese espíritu de solidaridad y de amor entre los compañeros. Y esta cosa que se contagia cuando entras acá, que tiene que ver con el deseo de construir y de desarrollar y de ayudar y de compartir. Eso. De las actrices y los actores, para las actrices y los actores. Muchas gracias querida Fundación Zaday.